Gracias por ir más tempranito. Muy enojada estoy. ¿Con quién? Muy enojada, porque me dijiste menos cuarto. Sí, sí, pero Morando se fue. Lo hicimos especialmente para que Morando... ¿Sabes lo que son 10 minutos a esta hora para mí? Sí, sí, sí. Y Morando, mirá, la silla vacía. ¿Te das cuenta lo que hago, lo que llego a hacer por vos? Sí, sí, igual te entregamos... Y te llegas tarde. Pero empezamos más temprano igual que otra vez. Sí, porque ya últimamente era cualquiera. Fue culpa de Elegant. Elegant. No, andá que Elegant. Condenado, pero libre. Ahora, yo decía, si no... A ver, tanta gente exitosa que hay. A Cristina le interesa el que es exitoso por el Estado. O sea, en el fondo termina hablando de ella. Obvio. Siempre. Gracias a mí. Elegant. Siempre. ¿Te das cuenta que elegante es elegante por mí? No, no. Yo, ¿entendés? Claro. Está lleno de bufones que... Colapinto hoy no lo hubiera interesado. No, 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 no. ¿Cómo no lo hubiera interesado? Colapinto es un producto de... Si tiene sponsors privados. No, por favor. Salvo que los neumáticos los haya dado el Estado. Pero no. Así que tampoco. No es el caso. No, podría jactarse de que YPF, ¿no? No. Pero no, Colapinto no es Colapinto por YPF. No, ya lo sé. Pero bueno. Vineron después las marcas. No, pero en el fondo todo es como algo... Todo lo que tiene que ver con... Ella de todo habla en función de ella. Pero claro. Claro. O sea, hay una anécdota tremenda. No sé si lo googleás, vas a ver una madre de once que va a hablar... Ella no, nunca recibió a las familias de la tragedia de once, excepto una vez que recibe a gente que era afín al kirchnerismo. Y una madre de la tragedia de once termina indignada porque ella le dice, yo sé lo que es el dolor. Yo te voy a explicar más o menos así. Bueno, cuando fue lo de la plata. ¡Trimendo! Cuando se inundó la plata, ella decía, yo sé lo que es inundarse. Claro. Porque a mí se me inundó, pero flaca, hoy no es el día para que vos cuentes. Había gente que no sabemos cuántos murieron todavía. Claro. ¿Entendés? Pero gente que le tapó la casa el agua porque fue una inundación sin antecedentes. Qué lío que hay ahí, ¿eh? Están esperando la salida de él y... Se está picando. ¿Querés que pongamos un poquito, Cristina? Porque están conmocionados con... Están todos los móviles ahí. Pero no queda preso. No, no, no. Pero estuvo preso mucho tiempo también. ¿Cuánto tiempo estuvo preso? Cien días. Bueno. Ahí está. A ver, poné, poné. Ahí está. Justo, justo, justo. Parabras. Elegante. Elegante. Habla elegante. Elian, después de haber conocido esta sentencia por parte del juez Ignacio Raca. Hay como un pato vica. Es una sentencia de tres años que queda en suspenso. Ya después, por supuesto, habrá tiempo para ir desmenuzando. Se ríe, ¿no? Se ríe el comedor, ¿no? Organizando de la manera, Luis, en que lo van a sacar de esta sala. Es un país donde hay muchos fanáticos, además de cuantiosos medios de prensa, cámaras. No te aprecia Cristina. Ni tobillera tiene. De ahí no va a poder salir. Ahí está, ahí sale. A poco más de 100 kilómetros. Uy, mirá que le da. Atención. Me detrás que al tribunal, a los tribunales. Los vamos a dejar con María Laura Santillán en la traducción. Un beso, María Laura. Un beso, María Laura. La semana 10. ¿Vos la arrancaste muy bien? Sí, bien, bien. Estuvimos a disposición, como dije siempre. A la espera y con fe de que se resuelva todo bien, como siempre. Y nada, con respeto a su señoría, agradezco el buen trabajo. Y quiero decir que esto no termina acá y que todavía queda tiempo para yo trabajar y demostrar mi inocencia. Porque no termina acá. Está bien, no va a ser la cárcel, pero estáis conveniente. Da a entender que van a apelar también ellos. Sí, van a apelar para que quede totalmente inocente. La sentencia condena por un poco. ¿Vos decís tu inocencia respecto de qué? ¿Qué querés que quede bien en claro respecto de vos? ¿Qué fue una armada para sacar de un beneficio? A favor de denunciantes y querella, pero nada, que se siga resolviendo de buena manera. Le habían dicho que le habían pedido plata para terminar con esto. Y sí, en pocas palabras, sí. Pero bueno, acá seguimos trabajando por nuestro progreso. Se habló que eso es un modelo para la gente. ¿Modelo para la gente? Esas palabras que dijo el juez son muy motivadoras para mí. Ojalá un día sea un gran ejemplo para la juventud. La juventud que yo fui y lo que voy a hacer más adelante. Ojo, hay una cosa en que sí, cualquier chico que trasciende termina siendo un modelo para los otros. Bueno. De lo bueno o de lo malo. El año que viene va a empezar a estudiar Derecho. Y sobra que alguien de él. Está bien. Yo no sé, hay que revisar los modelos que tenemos. Está bien, pero yo les decía recién, ¿no? La música le dio a muchos chicos que por ahí, en ciertos ámbitos de barrios más carenciados, les dio la chance de, a través de la tecnología, escalar y hacerse un nombre y eventualmente armarse una carrera. Que es una forma de movilidad social. Claro, bueno. Porque les ofrece una chance de éxito impensada, si no fuera por el fútbol. Eventualmente para un chico que esté en una determinada situación y que no estudie o que no haya llegado a una carrera universitaria, que lamentablemente son los menos. Entonces lo que digo es que tuvieron una oportunidad, eligieron hacer música. Lamentablemente está en el medio, pero no solo en el medio del mundo de los chicos de barrios más carenciados o más marginales, el tema de la droga, que también es un tema que se trata con mucha hipocresía, porque cuando se trata de la clase media parece que se naturaliza, y cuando se trata de los barrios más carenciados decimos, ah, pero hay droga. O sea, digo, siempre hay que darle una oportunidad a cualquiera para que trate de ser mejor. Sin duda, sin duda. Más allá de la marginalidad de algún entorno de elegante y de que eventualmente andaban con un auto que el grupo de él le decían la mafia o algo así. Sí, mafia, mafia. No, a mí me preocupa que sea, yo entiendo lo que decís vos, que la música, la movilidad social ascendente, que estos chicos la pegaron con esfuerzo, todo. No me gusta que sea modelo referente social, con las letras que tiene. Sí, claro, pero... El tema delictivo... Pero es inevitable. Ahora, como es inevitable, yo digo, mejor si hace lo que dice él, si le muestran a los chicos que después de algún tropiezo va a estudiar abogacía, digo, es mejor a que sea un modelo de autodestrucción. Sí. No sé, como Maradona. Sí, sí, claro. A mí siempre me acuerdo de Maradona diciendo, qué buen jugador que yo podría haber sido. ¿Te acordás? Es cierto, Diego tenía autocrítica en ese sentido. No, pero es más allá de eso, que siempre creo que es un gran ejemplo si estos chicos luego dan un salto virtuoso. Eso digo. Me parece que porque ahí sí, ellos quieran o no, son un modelo de lo bueno o de lo malo. Cuando adquirís un nivel de fama, terminás siendo un modelo. Tenés responsabilidad social. O aunque ni siquiera la tengas, tu imagen, viste, expande un mensaje. Bueno, este chico ahora queda libre a la espera de la apelación. Está condenado. Ojo que si tiene otra condena va preso, pero por ahora espero que no se meta más en día. Van a pelar, igual van a pelar la querella y la defensa van a pelar este fallo. Los dos. Los dos. Que salió bastante rápido, porque esto fue en mayo del año pasado y ya hay una condena. Tendría que estar haciendo música y no ocupándome de esto, y sí, la verdad que sí. La verdad que tendría que estar haciendo música y no ocupándose de esto, tienes razón. Lo otro, mirá, no quiero dejar pasar y dar otros dos ejemplos para que se vea un poco más claro esto. El Kun Agüero o Carlitos Tevez. Claro, bueno, por eso. Que aparte Carlitos, fíjate vos, cuando estuvo como director técnico, ¿te acordás? Lo primero que hizo es decirle, muchachos, tienen que ir a la escuela, porque para que no los jodan en un contrato, tienen que saber leer. Él se encontró con que los pibes no sabían ni leer. El éxito es muy pesado, hay que saber manejarlo. Estos chicos vienen, como decís vos, de lugares marginales, entonces hay que saber rodearte, de tus amigos que te quieren, de los amigos del campeón, que te usan, que te viven, que el auto y el otro auto y el otro auto y los dólares. A ver, Johnny. Tenés que ser muy cuidado. ¿Vos cómo manejás el éxito? No, pero yo no tengo este éxito. No, 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 pará, pero sí, pero vos manejás una situación. Con la familia, con la familia. Pero no es que, porque una vez vos decís, me fue bien y ahora tenés que mantenerte. Sí, es difícil. Con la familia. El estrés de mantener... Los amigos que te cuidan, los que te quieren, no, 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 los amiguitos que te... Que no se te suba la cabeza. Claro, el ego. Que pise en la tierra. El tema es que Johnny no tiene, nadie que haga... No, 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 en ese lugar, nadie que haga líos en su nombre, nadie que haga negociados en su nombre. En este caso puntual, Eliane, Eliane, no había participado de los incidentes, pero los amigos, esta la mafilia, sí. Pasa que estos chicos tienen... No, yo no lo estoy comparando. Es una bomba de fama lo de estos chicos. Claro, yo no lo estoy comparando. Digo que hay situaciones donde no se puede manejar la fama, donde hay gente que incluso preparada no puede manejar el poder, por ejemplo, porque es como que hay situaciones que si no las manejas, te morfan. De hecho, fíjate vos lo que pasa, el síndrome del poder, cuando se te sube a la cabeza, es un tema que hasta le distorsiona la realidad, al que no, al que no, entendés, no asume. El entorno es todo, el entorno es todo, la gente con la que te rodeás, si vos tenés tendencia a irte por las ramas, qué sé yo, es todo. Tu familia, tus amigos, tu gente, un psicólogo, si estás medio que tus viejos. Porque incluso fíjate que te hace propenso, si vos no estás equilibrado, te hace propenso a la depresión, porque te agarra el síndrome del aplauso, que empezás a depender de la aprobación del rating. Hay gente que no se puede retirar nunca, que necesita más y más, y ya tenés 70 años, y ya está. Lo digo por los políticos, ¿no? Cristina. Ya está. Cristina o tantos otros. Mauricio. La otra cara de la moneda de eso es que por ahí metieron tanto en el laburo, vamos a decir, que por ahí destruyeron su mundo personal. Pero no podés ir a disfrutar. Y no tienen amigos o no tienen nada detrás. Pero ¿cómo no podés ir a disfrutar un campo con la plata que tenés, con tus amigos, a jugar al ajedrez, al bridge, al fútbol, o a disfrutar la vida? En el caso de Cristina, tuvo que anticiparle la herencia a los hijos para que no se la incauten, supongo. O sea, Cristina, yo realmente no conozco su vida privada. O sea, no pareciera tener amigas, no pareciera tener familia más allá de que, bueno, no sé, Máximo, la nena, los niños. Bufones. Pero qué feo, no puedo disfrutar de tu vida. Pero aparte por él, Macri, y no para defenderlo, no me importa nada. No, Macri. No, pero Macri fue de la Moldaski. Sí. Lo nombró Moldaski y hubo gente que lo aplaudió y pudo ir, pudo. Yo no sé cuántos. Salía a la calle. Sí, Cristina, no sé si puede ir al teatro. Alberto, claramente no. No, y Mauricio Macri tiene una vida de familia que ha construido, que ha cuidado, que ha cultivado. Ha tratado siempre de separar a sus hijos de la política, que no es fácil. Pero no hay que olvidar que en el caso de Macri, Macri nació con poder. Bueno, sí. Nació en una familia de poder. Una familia muy poderosa. Macri entrando y saliendo del poder político, ya él era una figura de poder. Sí. Claro. Y luego lo construyó solo con lo de boca y lo construyó en la política, a pesar de su padre. Entonces, siempre yo digo, Macri no es el mejor ejemplo porque es una persona que nació con poder, que ya tuvo esa exposición demencial antes. Y con dinero bien obrado, se supone. Mira, independientemente de eso, que hasta podés discutir si su padre fue uno de los empresarios que hicieron negocios con el Estado, como tantos en Argentina. Sí, la plata de Franco Macri, del Estado. Vos fijate, Mauricio Macri, primero por ser hijo de Franco, luego el secuestro, luego boca, luego la política. O sea, negoció su relación con la exposición toda su vida, que es más, se psicoanaliza hace cuánto, ¿viste? Por esa relación tan complicada con el padre. Muy de competencia, él mismo lo contó. Padre que no lo dejaba crecer, que decía aguante la cámpora, que gane la cámpora. Terrible el papá de Macri, terrible. Yo no sé si Cristina habrá hecho terapia alguna vez en su vida. No, Cristina no debe. Le discute al psicólogo. Debería estar mal. Claro, yo tengo razón, no vos. Imagínate que le afloje con el ego, ¿no? Bueno, gracias por ir más temprano. Ahí se va elegante con los collares, el oro y todo eso que le gusta a él. Elegante. Chao, hasta mañana.